ok ok vídeo número 322 del curso de proyectos de software seguimos adelante estábamos planeando la organización de los arrendamientos de un vehículo en el vídeo anterior básicamente creamos aquí en el código en el archivo model punto peye la clase el modelo tarifa tiene digamos un vínculo con el campo tarifa de la tabla arrendamiento esa tabla arrendamiento está por aquí creo que está más abajo por aquí tiene que estar arrendamiento y este es el campo que se refiere a la tarifa de forma análoga la tabla arrendamiento tiene un vínculo con el campo de instancia arrendamientos del modelo tarifa en la aplicación donde está la ventana aquí ya está bueno aunque esté este botón significa parking necesitamos algo que signifique arrendamientos creo que debe haber algo más significativo busquemos algo más significativo que signifique el arrendamiento en ok que se nos podría ocurrir que podemos escoger tan 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 entre todos estos iconos cuál podría ser significativo cuál podría ser relevante para lo que queremos hacer si colocamos money aunque eso también podría significar pagos como un pago recurrente cuál 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 a ver a ver a ver a ver a ver voy a utilizar este que dice para hand holding y xd donde está aquí en cliente creo que únicamente no copió está está fallando la aplicación de portapapeles permítame en un segundo un solo segundo ahora si intentemos copiar esto el icono como tal que es todo esto hasta aquí ahora si intentemos copiar esto el icono como tal que es todo esto hasta aquí pegamos pegamos listo refresquemos la vista aquí en la aplicación web damos clic en vehículos y ahí ya cambia perfecto cuando hagamos clic sobre este botón se mostrará un modal ese es el propósito nos vamos a concentrar en esa tarea vale que necesitamos cuando mostremos un en la tabla de arrendamientos vamos a mostrar el el dato del vehículo puede aparecer como título pero la periodicidad el medio de pago y la tarifa van a aparecer ahí entonces serían básicamente cuatro datos la descripción que puede quedar abreviada la periodicidad medio de pago y tarifa ok podríamos reutilizar uno de los formularios que está por aquí perdón la tabla este modal el de vehículos esto lo voy a copiar y lo adaptamos lo adaptamos pegamos ahí entonces modal esto sería arrendamientos cambiamos la tabla el nombre de vehículos por arrendamientos acá también ok esta tabla es tbl datos arrendamientos ahí vamos cambiando todo lo que sea necesario entonces este id puede quedar oculto entonces la periodicidad 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 que más necesitamos la tarifa el medio de pago estas dos columnas no las necesitamos y ahí restaría colocar la columna de acciones podemos decir que tenemos listo el modal de arrendamientos diálogo modal para mostrar los arrendamientos de un vehículo bueno aquí que diga arrendamiento vendría por un lado en un span al que le podemos colocar la placa aquí podría ir placa vehículo y aquí enfrente arrendamientos este valor se llena el de placa vehículo se va a llenar cuando se muestre el modal con el vehículo sobre el que se ha dado clic o sea damos clic por ejemplo en este botón y se lleva la placa perfecto entonces título para la ventana modal de arrendamientos ok listo tendríamos que activar ese modal esta parte la podemos colapsar esta también ok cambiar disponibilidad a ver si copilot detecta el código que necesitamos cuando demos clic en el botón que tiene arrendamientos bien aquí faltó autocompletar por eso está dando error esperemos a ver que dice copilot nada este cierra aquí ok que falta por cerrar el subsex está algo extraño el copilot hoy este es el subsex este que era nada ok hay que haga algo esto este es el subsex este es el error faltaría cerrar la invocación de on así así queda formativa creo que así porque este es el cierre de este bloque creo que ya no hay más errores propuesta para carga para carga de datos de arrendamientos ya por ahora voy a desactivar esta función la función ajax control k control c y le vamos a decir acá bueno por ahora no quiero verificar esto tampoco que se active por ahora quiero visualizar aquí que se muestre la placa y esa placa va a quedar a rentamientos modal este ok sería este por lo tanto esta parte la podemos quitar quedaría así ok dejemoslo de esta manera cambio de la asignación de título perfecto vayamos a la aplicación web refrescamos ahí damos clic en el botón nada vaya no está funcionando miremos a ver si hay un error en la consola nada porque por qué si aquí estamos diciendo que cuando se haga clic en arrendamientos falta mostrar el modal así a ver ya se muestra como tal el modal este modal vamos a buscar la manera de que se muestre en pantalla completa listo por ahora dejamos hasta este punto visualización del modal perfecto subimos esos cambios al repositorio remoto adiós